Los pase ya, que piensen mal de mi, los pase ya Tu vibra mala, a mi me resbala Y yo pasé con suelas de goma, puestas en los pies Pa' que rebote y ve, yo viene Lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Y ve, yo viene, lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Y nos dicen vagos, flojos, flojos, que pronto se nos acaba este chollo Y aquí estamos, no pudieron, detenernos porque los tabeluchos ahora somos un millón Mi familia no es perfecta, no creo que lo somos Y tus comentarios me los como Como dulce de cereza, con sabor a fresa Dicen que se nos subió la forma en la cabeza Y ve, yo viene, lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Y ve, yo viene, lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Donde yo pongo el ojo, yo pongo la vela Y no pongo los carameluchis, porque los valores resbalan Y hace la jala, hasta que el solo vive, tirando la vela A mi no me hace na' Yo tengo ese secreto, pa' que mueva la cintura Pa' la enferma tengo la cura, yo tengo la fórmula duda Ya ellos lo cuentan los cientos, ahora cuentan los millones Si tú estás aquí, tú estás acá, yo tengo el corazón Y si te gusta o no te gusta un carameluchis Un poco me hace el sushi, pues no coja luchi Y ve, yo viene, lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Y ve, yo viene, lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Lo que tu dices, como lo dices, a mi no me hace na' Nosotros los carameluchis os invitamos a que nunca dejéis de luchar por vuestros sueños Y que os unáis a este coro para sacar las vibras negativas pa' afuera Las malas palabras son solo eso, así que vive la vida siempre con una sonrisa Todo lo malo que venga a la cuenta de tres lo echamos pa' afuera, ¿ok? Un, dos, tres, viene Los que te digan que no puedes La línea La línea La línea es negativa La maldad Las malas intenciones Las críticas Para que no cante este coro Ellos vienen Lo que tú dices Cómo lo dices A mí no me hacen aire Ellos vienen Lo que tú dices Cómo lo dices A mí no me hacen aire Ellos vienen Lo que tú dices Cómo lo dices A mí no me hacen aire Ellos vienen Lo que tú dices Cómo lo dices A mí no me será Lo que tú dices, como lo dices A mí no me será